Ya está, ya está, por favor, por favor La cámara Voy a bajar un poco porque si no me salgo de cámara ¿Vale? Tú, los tres Hablo yo Aquí lo siento pero mando yo Te dejamos haciendo los juegos de rapazón ¡Hey buenas! Perdón, perdón Y es la segunda vez que me interrumpes Perdón, perdón ¡Hey buenas! ¿Qué pasa por vosotros? ¿Qué tal estáis? Hoy estoy con Pau, con Laya Oli Y con Pau, con Gemma Pérez ¿Qué tal estáis, chicas? ¡Muy bien! ¿Estáis listas para la primera edición de los juegos del agua de este verano 2018? ¡Ocho! ¡Sí! ¡Me da miedo! ¿Por qué te da miedo? ¡Pau! Bueno, pues bienvenidos a los juegos del agua La tercera o cuarta edición hace ya tres o cuatro años que hago esto, madre mía, tú ¿Ah, sí? Esta serie se está... Alargando. Alargando un montón, ojalá siga yo con 70 años haciendo los juegos del agua, madre mía, que por cierto cuatro años haciendo esta sección de los juegos del agua y cuatro años en que alguien aparece y dice, te copias de los huevos olímpicos de Jake's. ¡No! ¡Por favor! En fin, vamos a por la primera prueba La primera prueba es la más dolorosa es la prueba que siempre ha estado en todas las ediciones y es una prueba dolorosa ¿Os gusta el frío? Depende. No, gracias. ¿No os gusta el frío? No. ¿Os gusta el calor? Sí. No. Me gusta el calor. Acercaros, chicos. Te veo un salrío Acercaros. Hay más calor aquí, si crees. Bueno... Vale, pues la primera prueba será la siguiente Vamos a coger un barreño y le vamos a poner un poquito de agua, o sea, nada y cuatro bolsas de hielo dentro Vamos a ponerle cuatro bolsas de hielo y os preguntaréis por qué ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿qué entusiasmo? ¿Por qué? ¿Por qué, Leo? ¿Por qué? Así me gusta más Pues porque vamos a meter los pies ahí dentro Vamos a ver cuánto tiempo aguantamos en un bol lleno de agua con mucho hielo, heladísima, agua heladísima ¿Quieres que muera o algo? No me lo puedo creer El cronómetro está preparado Preparadísimo Preparadísimo ¿Puedo morir con esta? No, vas a morir, tranquila Bueno, han muerto unas cuantas personas en Oklahoma, pero... En serio Estos son los juegos del agua, vale, pues preparada En tres Dos Uno Ya Tres Cuatro Huele mucho, huele mucho No cuentes, no cuentes No siento los pies No, ya, ¿en serio? Pues yo pensaba que iba a tardar menos aún Dolía un montón, lo prometo, o sea... Creo que has batido el récord de la persona que ha estado menos tiempo aquí dentro 12 segundos Aún me duelen los pies A ver, ¿lo puedo ver? No, 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 no voy a intentar otra vez Venga, venga Le damos una segunda oportunidad Es que no puedo, es que duele mucho, tío Una segunda oportunidad Duele mucho, duele mucho Voy a aguantar menos, pero venga, va Tres Dos Uno Ya Dos Tres Dos ¿Me puedo dar un corte de digestión? No Uno Ya Más, adentro, adentro Más, adentro Más, adentro No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo No te creo, ¿en serio? ¿Cuánto tiempo? Seis segundos ¿Qué está pasando aquí? Un momento, un momento Pienso una cosa Peso 38 kilos No tengo grasa No hay para proteger mis huesos Me llega el hueso directamente Yo te juro que pensaba, venga, bala ya, exagera, pero es que no puedo No puedo A ver, aquí no se trata de cuánta grasa tienes en el cuerpo Se trata de cuánto poder de hielo tienes en el cuerpo, ¿verdad? ¿Poder de hielo? ¿Eso qué es? ¿Querés una segunda oportunidad? Venga, una segunda oportunidad para Gemma Dentro Dentro, dentro, dentro No me lo puedo creer Tres segundos Ni eso A que cuando lo sacas podré más Oh, eh, que fácil, yo voy a hacer una cosa, ¿vale? Pero ahora cuando lo pruebes yo creo que estará pego, o sea, es que aquí hay mucho hielo A ver, esta vez, como he comentado antes, ¿vale? Hay el doble de hielo que he puesto siempre en los juegos del agua Antes había entre una bolsa y media y dos bolsas por cada barreño Pero hoy hay cuatro bolsas de hielo Yo además me voy a poner otra bolsa de hielo extra Me pondré cinco bolsas de hielo Y voy a intentar aguantar un minuto Yo creo que no vas a poder ¿Que no? Madre mía, te digo yo a ti que sí Venga aquí Va a poner una bolsa más Hagan sus apuestas ¿Va a durar un minuto, sí o no? Esto me dijo ella Es imposible Es imposible, eh O sea, Dios mío Esto es puro hielo ¿Cuánto te queráis? Tres, dos, uno Espérate Que así no nos metan los pies Ahora Vale Uno Vamos ahí No sientes nada Empiezan los retos del agua aquí Primeros retos del agua del verano Dios No sientes nada, te veo muy tranquilo Pero esto que es? No me lo creo Está mañao Esto no está mañao Esto no está mañao ¿Qué tienes en los pies? Los huevos del agua Para nada A ver, está doliendo Pero la cosa es aguantar ¿Cuánto llevo? Llevas 24 segundos ¿Cuál es tu máximo? Dios ¿Cuál es tu máximo? Creo que eran dos y algo ¿Dos minutos? Dios mío Dios, que hay un montón más de lloro ahora Has dicho un minuto, eh Te quedan 20 segundos para hacer el minuto ¿Estás remando? Creo que estoy sufriendo más que nunca ¿Cuánto queda? 10 segundos Dios ¿Cuánto? ¿Cuánto queda? No te aguantes Por favor Un poquito más Dímelo Por favor No, no puedo más Vale, te echa Te echa a hacer más Te echa a hacer más Un minuto 10 A ver, quiero tocar este pie Oye, esto empieza a ser una family prender Pero he conseguido un minuto y 10 segundos Ya Sí Bueno ¿Quién ha sido la que ha hecho menos tiempo? ¿Lleva? Globazo para ti Cástigo Tus últimas palabras Por favor, ten piedad Somos amigas La y leo Ya no me espero nada Dale fuerte Pero vaya, tírale más fuerte Esto no es un castigo Uno, tírale fuerte Oh, 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 oh ¿Duelen estos globos o qué? Voy a cambiar de globo No, 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 no Mejor que duelan Mejor que duelan Dame En el culo que duele menos 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 3, 2, 1 Pero como haces que lo que pete He fallado, he fallado aquí Pues vamos a la siguiente prueba Gemma Ayuda Vale, para momento esto Para deciros que sigamos A la cifra de 20.000 likes Vamos a hacer otros juegos del agua Con un montón de youtubers más Bueno Gemma, ¿qué tal los globos? La venganza será dura Vale, la segunda prueba Lo que queremos será meter a una persona Con una pelota en la cabeza Ahí arriba Coge la pelota, Laia Sí Se pondrá ahí al fondo de la pared Con la pelota en la cabeza Y aquí estará la otra persona Con una pistola de agua Con esto... Coge agua Entonces la otra persona cogerá agua Y va a tener que disparar a la pelota Que está encima de la cabeza de Laia Y el objetivo es que tendrá que tirar la pelota Tienes que dar a la pelota para que la pelota caiga Tú cógela con los dedos únicamente Con los dedos Ahí está, exacto Y ella tendrá que dispararte Y tirar la pelota abajo Se puede equivocar Y darte en la cara De hecho, aquí la gracia es Que nos demos en toda la cara Venga, dispara No, pero un momento A ver, tranquila Impone que te cagas ¿Has puesto agua ya? Sí Vale, tres, dos, uno Tres, dos, uno Nada de dar a la cara, eh En toda la cara Bueno, a ver mi puntería Tres, dos, uno Tres, dos, uno Al final la pelota cae porque Me dais en todos los ojos males y la pelota cae Bueno, bien, bien, bien De momento de las dos habéis tirado la pelota Han sido malas de cojones, eh O sea, me han dado en toda la cara Ahora se van a enterar ¿Qué crees? Se van a enterar Venga ¿Quién se pone ahí? ¿Laya? Pues vas tú, Laya Hola, no, pero es que me da miedo Leo De verdad Empiezo yo Buah, no, no Que me ayuda Espera, espera Espera, espera Espera, espera Hola, bueno, un poco más lejos Se hace caquita No pasa nada Tres Por favor, en la pelota Vale, voy, 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 voy De verdad, lo prometo, eh Eh Joder, es que iba a cagar la pelota He apuntado en la pelota He apuntado en la pelota Ah, no Ya la he与o, ya está Es que ó A la pobre Laya, o sea La pelota le cae Porque empiezo a mover las manos Fede de la pelota Es que me pongo muy nerviosa No me gusta este juego Destrozale Apunta en el ojo Estoy apuntando en la pelota Dale Ay, me apuntabías malísimas La pelota Iba la pelota pero se me ha ido un poco a la mano Tira me has tirado un chorro de agua justo en el ojo Che que hubiera hecho así me gusta la chácala No quería hacerlo Te lo juro Prepárate Esto que es Que no para la fiesta ¡Defiéndete, Leo! ¡Defiéndete! ¡Defiéndete, Leo! ¡Defiéndete! ¡Oh! ¡Está malísimo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡La cámara! ¡Ah! Bueno, como en este juego hemos tirado todos la pelota No hay castigo, nos liberamos de globazo, ¿vale? Pero vamos a por la tercera prueba Que vamos a ver aquí quién pierde y quién se lleva los globazos En esta prueba es muy importante la puntería ¿Tenéis puntería? ¡Claro que sí! Y también es muy importante tener un sentido arácnido que os guíe Porque en esta prueba vamos a taparnos los ojos Y vamos a intentar meter agua Desde un cono a un cubo Además vamos a poner obstáculos aquí ¡Súper obstáculos! ¡Bueno cuidado! Obstaculiza muchísimo el paso ¡Pero te puedes tropezar! Entonces el objetivo es saber quién tarda menos tiempo En llevar esto lleno de agua Hasta ese cubo de ahí al final Y a ver quién lleva más agua Porque también es importante no solo el tiempo que tardas Sino también la cantidad de agua que dejas ahí Vale, tenéis que decirme frío o caliente Si voy acercándome o alejándome, ¿vale? Pero un momento, te vamos a dar unas cuantas voltecillas, ¿no? Sí, 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 tranquila, pero vale Bueno, ¿cuándo digáis? Una... Puedes pararme donde quieras y no tiene por qué ser Dos... Tres... ¿Voy bien o qué? ¡No! ¡Frio, frío, frío! ¡No, más bien! ¿Más? ¡Ah! ¡Frio, frío! Pero no podemos guiarte en plan... Caliente, caliente, caliente No, tienes que decir caliente o frío, yo qué sé Caliente... ¡Frio! ¡Frio! ¡No! ¡No! ¡Frio! ¡Frio! ¡Frio, frío, frío, frío! ¡Súper frío, o sea! ¡Dios! ¡Ehhh! ¡Frio, frío, frío! Es que no sé cómo... ¡Caliente! ¡Ah! ¡Caliente! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! 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 ¡Ahí no puedo creer! El cubo es... ¡Bueno, no! ¡Eh! ¡Ese agua ya estaba! Uno diez, creo, uno diez, vale ¿No ves nada? ¡No, no! ¡Ay madre mía! ¡Un! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Lo tenemos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¿Para dónde voy? ¡Frio, no! ¡Así tenemos pan! ¡No te jode! ¡Pero muévete! ¡Frio! 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 ¿Entonces para dónde voy? Un poco más caliente ¿Caliente? Sí, un poco más caliente Sí, un poco más caliente Bien, así me gusta Sí, 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 avanza, no te preocupes ¡Ay, tengo miedo! Se están friando un poco Se están friando un poco la cosa A lo mejor tiembla un poco el pulso Caliente, caliente Caliente, caliente Muy caliente ¿En serio? Vale Sí, caliente, muy caliente Está saliendo casi increíblemente Bueno, ahora frío, ahora frío No, ahora frío, ahora frío Desenfrío, desenfrío ¿Para dónde voy? Vale, ¡ah! ¿Es esto? Sí, es esto Vale ¿Y ahora qué? ¿Cómo lo pongo? Tienes que tirarlo Tiene que ser con la cabeza Sí ¡No me lo puedo creer! ¡Hay menos! ¡Menos aún! ¡Madre mía! O sea, de aumento el globo te lo llevas tú De aumento el globo te lo llevas tú ¡Oh! Gemma, te toca ¡Empezamos! ¡Tiempo! Vale, que frío Uy, quito la cámara que me la rompe Frío, 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 frío Caliente, caliente Caliente, caliente Caliente, caliente Caliente ¡Uy, cuidado! Caliente Caliente Estás muy cerca Estás muy cerca la has tocado A ver cómo lo hace ahora para no sacarlo fuera Ella tiene la ventaja de que ha visto como hemos fracasado la de ello que está haciendo jajaja o bueno pues creo que ha metido un poco más creo que ha metido un poco más no está mal tenemos ganadora es súper perdido 47 segundos y además con 47 segundos no me lo puedo creer puede haber yo no he ganado ha quedado primera yema pero tampoco perdido a la que ha perdido ha sido la ya así que vamos a darte un par de globazos 2 2 vale 2 vamos jolín como madre mía se ha puesto los globos en las boobies a verlas los globos quería saber lo que se siente cuando tienes peta madre mía pero que voy a tener que coger un globo de estos no ha tocado una boobie jajaja uno ya jajaja no siente el brazo no puede ser que tú no te hayas castigo ha parecido una bestia jajaja bueno pues hasta aquí el vídeo con jemma y con laia estos juegos del agua los primeros juegos del agua de esta edición 2018 ir al canal de laia que hemos hecho hay otro vídeo muy veraniego y muy potente podéis te quedarlo dejar el canal por aquí abajo y también podéis ir al canal de yemas que aunque no ha hecho nada pues pues podéis mirarlo porque está ahí su canal vale en fin nos vemos dentro de muy poco aquí jaque mate viches y os quiero chao adiós si tu me llamas nos vamos pa tu casa nos quedamos en la cama sin pijama sin pijama son días de verano todo el mundo sonríe cuando sale el sol en verano a todo lo que diga tu imaginación